Soy preparado porque con la opción 6 canta Andrés Calamaro Yo soy Andrés Calamaro Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como a todos se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Y yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Me seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad Me volveré a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte Si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar Francisco Chávez es Andrés Calamaro con la opción 6 Muchísimas gracias a la banda que lo acompaña Al guitarrista de la tele Impresionante Impresionante Los calamares Los calamares ahí están Los calamares Con el guitarrista de la tele Ese es el sello del guitarrista Muy bien Preparados entonces para escuchar al señor Fernández Como dijo los calamares Los calamares Yo veo ahí un langostino con peluca Allá un langostino con yuyo también Ahí mira la cara Con barba Acá El guitarrista de la tele Sí Es un camarón con barba Todos son crustáceos Todos son del mar Muy bien Fernando lo escuchaba Qué rica cumbia Calamaro Y allí tenés que cantar siempre Porque la actitud del personaje es imitarlo en su gesto Desde el momento que saliste inclinándote Así agarrando el movimiento Y el acento argentino en la propia canción Eso es trabajar un personaje Muy bueno viejo Anda Muy bueno Fernando Muchísimas gracias Recordemos entonces para votar por Andrés Calamaro Vía mensaje de texto ¿Cuál sería la opción? La opción 6 La opción 6 Mociona después algo La opción 6 Muy bien Ahora sí Luego canta Axel Rose